Bueno, aquí tengo conmigo a un paisano de la provincia de Buenos Aires, Omar Monero Palacio. Usted sabe que los años más hermosos de mi vida los he vivido en la provincia de Buenos Aires, en ranchos, con toda la paisanada del rancho, cerca de su palco. Lindando con Chascomús. Rancho, Chascomús, Montes, General Belgrano, Villanueva, Alegre, toda esa zona hermosa del centro de la provincia de Buenos Aires. Entonces yo los recibo en mi rancho, ¿usted para qué? Cantemos una milonguita, unas coplas por milonga. Usted, si le parece bien, paisano, cante usted sus coplas, yo coplas de Santiago del Estero, por milonga, ¿qué le parece? Y como homenaje a la provincia de Buenos Aires, además por milonga, corralera. Muy bien, ¿puede ser? Muy bien, mete, mete. ¿En do mayor andarás bien? En do mayor, claro que sí. Soy nacido en Chascomús, pago que fundo escribano. Soy nacido en Chascomús, pago que fundo escribano. Y no conozco la envidia, ni parejero tuyano es el río. Navega y canta, me dan pena los pantanos. Sí, señor. Ahí voy yo. Déjenme tomar un trago, esto ya va de otra cuenta, déjenme tomar un trago, esto ya va de otra cuenta. Santiago de los rascacielos, con imponencia y don aire, ciudad de los rascacielos, con imponencia y don aire. No te olvides que con ranchos, te fundaron buenos aires, aldea, de tiempos criollos, ahora con tantos aires. Muy lindo, muy importante eso. Yo soy el que siempre he sido constante y aborrecido. Yo soy el que siempre he sido constante y aborrecido. Yo soy quien tarde o temprano llega a ser el preferido. Olvida las tradiciones, ¿quién de lo viejo se queja? Olvida las tradiciones, ¿quién de lo viejo se queja? Y yo no olvido a mi madre, por más que sea antigua y vieja les metería tijeras como a cascarria de ovejas. A mí me gusta marchar por huellas lo más estrechas, a mí me gusta marchar por huellas lo más estrechas. Al que puede dar la izquierda nunca le doy la derecha. Siempre será ganador quien pierde con sus verdades, siempre será ganador quien pierde con sus verdades. Porque el que gana mintiendo es carne de soledad, es todo el que corra garrotes tendrá sus dificultades. Desde que nace el cristiano, en principio a padecer. Cuando guagua por la leche, cuando grande por mujer. Me gusta ver en los bailes de verdulera y guitarra, me gusta ver en los bailes de verdulera y guitarra. Relinchar las veteranas cuando pierden las potrancas. Y a mí me gusta ensillar uno, manso pa' las ancas. Pobrecito mi caballo, junto conmigo padece, pobrecito. Mi caballo junto conmigo padece. Cuando me siento a cantar, mascando el freno amanece. El noble bruto. De la yegua nace el potro, del pasuco el buen andar. De la yegua nace el potro, del pasuco el buen andar. Yo soy moreno palacios, pa' los que guste mandar. Muy bien, paisano. Del carbón nace la brasa, de la brasa la ceniza. Del carbón nace la brasa, de la brasa la ceniza. Mi nombre es Alfredo Ávalo, ya sabes si me precisas. Muchas gracias, paisano, por estar conmigo.